Música Bien, le saludo a mi amigo Uy, cuantas fotos de él se perdieron en ese Facebook Sergio Almirón, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido ¿Cómo le va? Opa, ¿por qué está así serio? ¿Eso enojado también? Claro, porque gente linda, maravillosa No, pero de verdad, ahora que comentaban lo del hackeo Yo buscaba fotos para subir, para encontrar a la gente Como todos los días Nos limpiaron de la web No, no, no votaron No, bien, somos feos, ¿viste? Pero tampoco es para que nos eliminen Pero si yo digo, bueno, zafamos al antivirus Que no la liquidó Claro, zafamos de una intimación de la FIFA ¿Qué? Por su culpa ¿Vendrá de ahí? Debe ser gente de la FIFA No, 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 porque es el Facebook Donde subíamos las fotos, nada más Bueno, es una pena No borraron, así que, es verdad Bueno Tenemos que crear uno Y hacer amigos de nuevo, otra vez Y empezar a sacar fotos de vuelta Yo lamento esa de la que estaba así de espalda Y veo que estaba con... No, ¿sabes qué le vamos a pedir a todos? El lunes vamos a crear uno nuevo Y le vamos a pedir a los que tengan fotos guardadas del programa Que nos manden Que manden, de verdad Cargamos otra vez nuestro archivo Bueno, tenemos con qué entretenernos el FINDES Ya tenemos trabajo para el FINDES Para matar las nervios del partido ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien ¿Cruzó bien el puente? Crucé bien el puente El tránsito está normal Sí, ayer hubo una tragedia Hay una montañita de ladrillos al costado Yo que múltiple, un muerto Sí, 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 fue terrible Bastante grave Y no se cansan de hacer lío en el puente Si cruzas con precaución no pasa nada Es tan simple el tema ¿Y le agarró la lluvia? ¿Y acá? ¿Cuándo llegué acá? ¿Cuándo llegó acá? ¿Se mojó un poquito? Un poquito, pero nada Sí, veo Si es alparganta Le dije, se nota ¿Qué pasó un día como hoy, Sergio? Un día como hoy, pero de 1986 Argentina era campeón mundial en México ¿Con quién jugó a la final? Con Alemania La única vez que le ganamos, creo Creo que fue la única vez que le ganamos 3 a 2 Sí Y en ese momento estaba Diego Armando Maradona El equipo del Arigón Bilardo Antes de la era antidoping Claro, sí, sí, por supuesto Ahí seríamos campeones ganándole 3 a 2 a Alemania Con goles del Tata Braun Con gol de Valdano y Burruchaga Qué memoria que tiene Sí, sí, bueno, lo recuerdo bien Bien Yo que con la tecnología van por atrás Entre su computadora que desapareció Y nuestro Facebook De esta manera no Yo le puedo pedir un favor Ayer me olvidé mi mate Acá en el canal También fuimos víctimas de la inseguridad No, no, yo me lo olvidé Debo reconocer Yo sé que acá las cosas no se pierden Así que deben andar por ahí Se hackean Se hackean Bueno, lo peor de todo es que cuando te hackean Todos le echan la culpa a alguien Sí Y ese alguien no tiene nada que ver Bueno, lo tacho entonces Sí, tachelo Usted lo tenía en la lista Sí Tachelo No vino por ahí Un día como hoy Me trajo el mate Pero usted se lo pidió Sí, claro Está con la tierra Ayer, Chori Ayer me olvidé el mate Acá está Así no se puede Usted se anima a hablar solo Yo voy a preparar el mate Lo hacemos después Pero por favor No sería la primera vez Bueno Usted sin menos nada Mire lo que le digo Es cierto No podría hablar solo usted ¿Quién lo salva? No, claro ¿Quién le da el pie? Todo el pie Bueno A ponerle onda, che A este día lluvioso La capital correntina Así es Bueno, hoy traje un deporte Raro, extremo Interesante Bueno, espere a ver Si traje bien el video Así que David Vos nos da las imágenes Y vemos si es el video Que era para hoy A ver si no nos hackearon No nos hackearon El video también De deportes extremos Ahí está ¿Es el C? No tengo idea Sí, señor Es el C Bueno, usted hable A mí cortame el micrófono Así que él me va a hacer el mate Hoy nos vamos a Hable solo usted Háganse cargo Nos vamos a meter En el mundo del flyboard Flyboard Este Un deporte interesante Una tabla deslizadora ¿La deslizadora? Sí Una tabla deslizadora Este ¿A dónde va? No se vaya Una tabla deslizadora Que estaba unida A una manguera Una manguera larga Ahora enseguida Vamos a ver Che, se borra todo No se vaya Claro Enseguida vamos a ver Ahí las imágenes Estamos viendo Cómo se acomodan Cómo se arma Todo el equipo Les decía Que es una tabla deslizadora Unida Mediante una manguera A una motonáutica Ahí estamos viendo Imágenes Que hace Propulsión Y permite Que los Las personas Que están arriba De esas tablas Puedan deslizarse Tanto por el aire Como por el agua Una manguera Larga Sí, por supuesto Ahí estamos viendo Cómo está conectada A la moto Y a la tabla deslizadora De esa forma La propulsión Puede permitir Que las personas Puedan elevarse Andar sobre el agua En el aire Y a la vez También sumergirse Enseguida vamos a estar Viendo imágenes Che, está buenísimo El deporte Está Y se hace en la Argentina Sí, sí, sí Le digo más Acá lo estuvo haciendo Alguien en el verano Acá en la playa Acá en la playa Sí, sí Pero parece que no le daba No tenía un permiso O algo así Porque tenía que ir hasta el canal Para absorber más Más abajo Ah, mira vos Pero yo lo vi en Córdoba ¿Sabes? En Carlos Paz En el lago San Roque Y una cantidad Es maravilloso Es impresionante La verdad que Me imagino que la adrenalina De hacer eso Debe ser una cosa terrible Ahí estamos viendo Cómo se sumergen Puede tomar hasta 15 metros de altura En el aire Y hasta 2 metros y medio De profundidad ¿Qué es lo más importante En este deporte? ¿Qué es lo más importante? Hay un montón de cosas importantes Porque te digo La agilidad que tenés que tener La habilidad Para manejar esa presión Exactamente Mirá que lindo eso En principio físicamente Hay que estar muy bien Bueno Estamos en camino Sí, señor Sí, señor Estamos en camino Sí, señor Este... Ahora... Ojo con lo que vas a decir Estoy olfateando Este... Me gustó Miren, miren lo que es eso ¿Me recuerda el nombre De este deporte? Esto es Flyboard Que después vamos a ver En otro momento imágenes De la misma tabla Que es una variante Pero solamente para andar En el aire Ya no es para el agua Esto es agua y aire A través de la propulsión Ahí estamos viendo Esa imagen es espectacular ¿Vos sabés que es hermoso Verlos Ver a la gente que hace esto? Verlo en vivo Te genera una adrenalina Espectacular Y hay que hacer Todos esos movimientos En el aire Pegar las vueltas Las piruetas Me encanta A mí particularmente Los deportes de agua Me dan como miedo ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Esquí acuático Todo eso Veo las más comunes Me dan... Me dan la sensación ¿A usted lo hizo? David... ¿Dónde lo vio David Medina? Ah, mirá ¿Qué nivel no es Nuestra persona? Sí, sí, sí Uno en Punta del Este El otro se fue a Ibiza Sí, sí Este... Bien, ¿eh? Yo estuve... En la Totora todavía no se practica Claro Para eso Labura todo el año Está muy bien, claro Claro No, es que las palometas Tendrán en las turbinas No se puede Claro Muy lindo Me encantó Qué buen deporte Flyboard ¿Va cómo corre David? ¿Listo David? Gracias Y lo viviste Acá en media mañana Como siempre Sí, qué linda esa imagen Muy lindo La verdad que muy lindo Me encantó Qué lindo lugar Sí, señor Sí, me gusta Por fin me trajo algo lindo ¿Vio? Hoy, hoy, este... Hoy... Tiene razón Es el primer día que viene a trabajar Y es viernes Es que esta fue una semana corta ¿Por qué? No, yo vine todos los días No, no, no Usted está confundido de semana Me parece No, no, no Nada que ver Yo creí que sí Escúchame Usted me venía trayendo mascotas de mundiales Así es Sí, está desaparecida la de Rusia Cero onda la mascota de Rusia Cero onda La verdad que se la ve poca Es mascota antipática Sí, pero como decimos siempre Es una mascota ¿Qué dices? Acá está la mascota ¿Dónde está? ¿Qué me está diciendo? Un mundialito Sí, mascotita La mascotitita Hoy nos vamos a meter Con la mascota de Alemania El mundial del 2004 Poné vela, ahí vas Que te caes Me estoy pasando ¿Quién es este? 2006, perdón 2006 Sorry, vení a hacer bloque A su vez, por favor ¿Quién es Pili? Pili Pili es la pelota La mascota es El hermano de Alfaro ¿Qué es eso? ¿Es un león? Es un león Sí, sí, sí Qué copado el león es Pero la mascota era el león o la pelota No, no El león El león que se llama Goleo Y su amiga Pili Ah, los dos eran las mascotas Pero la presentación fue hecha con Goleo Ahora, un león hablando alemán Debe ser lo más, ¿no? Sí Ahora, ¿qué tiene que ver el león con Alemania? Bueno, a ver ¿Hay leones en Alemania? El león tiene que ver con la garra Goleo tiene que ver, que es el nombre, con Go Vio que cuando uno hace un gol No dice la palabra gol ¿Qué dice? Claro, dice gol Entonces, el go es de... ¿Me estás diciendo en serio? No, no, no De verdad Me da la sensación que me está verseando Y el león, no le juro que no Y el león, obviamente, de león No me cierra el león como mascota de Alemania O sea Bueno, esto no... ¿Claro? Ajá El go, dice go Entonces, león es de león Ajá A ver, usted tiene que venir a hacer un bloque también Messi es arquero De la cara a la china Bueno Entonces, le decía goleo el juego de palabras gol por el gol Y leo del león Ajá Se presenta con su amiga Pili, la pelota Sí Esta fue la mascota elegida para el mundial De Alemania 2006 Bien, me encantó Fanático del fútbol, en este caso el león Por eso fue... ¿Cómo hace el león? Ese, ese, le sale bien Ajá ¿Qué le quedó? Saludos Agradecimientos 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 como siempre a la gente de Hierros Líder Una empresa que me acompaña hace mucho tiempo Ellos están ubicados en la ruta Nicolás Avellana De kilómetro 15 y medio resistencia En la red Hacienda de Hierros Líder Una empresa de fierro Realmente, Hierros Líder es una empresa de fierro Porque lo acompaña Sergio todos los días en el programa Acá media mañana A veces con los deportes raros A veces con los deportes extremos Otro día con los deportes de inclusión Acompaña el bloque de magia Y bueno, toda la buena onda que trae Sergio Así que muchas gracias a la red Hacienda de Hierros Líder Tiene más agradecimientos Sí, a la clínica oftalmológica El doctor Walter Romero Clínica San Miguel El teléfono es 3624-425-066 3624-425-066 Me volvió loco Bueno, consultorio San Miguel También le mandamos un abrazo grande Y gracias por acompañar a Sergio Sergio me había pasado un videito que no lo pude traer Pero ¿Hay teatro este fin de...? Mañana estamos haciendo Desopilante con Humor En Singaraco M282 A partir de las 0.30 Los esperamos a todos Con un derecho espectáculo de 100 pesitos Una baratija Yo voy a ir a verlo mañana Y el... Lo esperamos, ¿eh? Sí, lo esperamos Mañana nos juntamos un montón de gente de media mañana Y vamos a ir a ver a... Y el domingo que viene estamos en Formosa En el primer festival del humor Que se realiza en esa ciudad Compartiendo escenario con otros humoristas El gurí Molina de Corrientes El cañita... Cañita Humor Ah, es una convención de trabajadores Freddy Sánchez de Resistencia Beto Moya de Córdoba Y... ¿Quién les habla? Claro ¿Usted en qué orden va? ¿Es una de las figuras importantes del evento? Sí, 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 por supuesto Sí, sí, claro Más vale que sea así No sea el primero en actuar No, no, bueno, no sé Pero... Bueno Estoy ahí ¿Cómo van a hacer? Bueno, después me tiene que contar eso Va a estar bueno Bueno, igual el lunes le empiezo a mostrar el videíto Para quien tenga ganadería esta Formosa Va a ver un espectáculo de video Así es ¿Le quedó algo? Nada Bueno, un agradecimiento como siempre Que tengan un buen fin de semana Nos vemos el martes como todo ¿Por qué el martes? No, no, no hay lluvia El lunes El lunes Bueno, Dios mío Lluna, Dios mío Allí, Dios mío